En 1931, un extraño que se hacía llamar Albert Johnson llegó a Fort McPherson, una aldea en los territorios del noroeste de Canadá. Se cree ampliamente que este nombre era un alias y llegó con pocas explicaciones. El hombre misterioso construyó una cabaña aislada en el bosque cerca del río Rat, pensando que estaría reservado principalmente para él. Pronto los cazadores nativos se quejaron a la policía montada de que alguien manipulaba las trampas para animales que usaban como medio de vida. La policía asumió lo más lógico, el culpable debe ser el nuevo chico espeluznante, por lo que un grupo de ellos decidió visitar a Johnson. En la primera visita a la cabaña aislada, Johnson se negó incluso a reconocer a los oficiales. Pero cuando los montados llegaron por segunda vez, Johnson los saludó con un disparo sin previo aviso que zumbaron a través de la puerta e hirieron a uno de los oficiales. Cuando los agentes de la Real Policía Montada de Canadá volvieron a la cabaña de Johnson en la víspera de Año Nuevo, la situación se convirtió en un tiroteo que dejó al agente Alfred Kim gravemente herido. Sorprendentemente, Johnson permaneció en su cabina hasta que una pandilla de cazadores regresó para detenerlo nueve días después y las dos partes se enfrentaron durante 15 horas en un clima bajo cero. Incluso después de que la pandilla usó dinamita para volar la casa de Johnson, este escapó al bosque y se convirtió en un fugitivo. El 30 de enero de 1932, la pandilla finalmente alcanzó a Johnson, pero después de disparar y matar al agente Edward Millen, logró eludir la captura cruzando las montañas Richardson en medio de una tormenta de nieve para ingresar al territorio de Yukon. A estas alturas, las noticias sobre esta loca persecución habían llegado a los medios de comunicación, quienes llamaron a Johnson el trampero loco de Rat River. El 17 de febrero, finalmente se arrastró a Johnson en el río Eagle congelado, donde murió en un tiroteo. Se dice que durante todo el Calvario, Johnson estuvo completamente en silencio y no se descubrió más información sobre el pasado del hombre, lo que dejó más preguntas que respuestas. La investigación posterior determinó que Albert Johnson no era el verdadero nombre del trampero, pero todos los intentos por descubrir su identidad resultaron en vano. En 2007, el cuerpo del trampero fue exhumado para realizar pruebas de ADN, y se determinó que probablemente procedía del medio oeste de los Estados Unidos o de Escandinavia. Si bien hay algunos candidatos sospechosos de ser el trampero loco de Rat River, su identidad sigue siendo un misterio. En enero de 2004, un residente de Longview, Texas, llamado Blake Ruff, se casó con Lori Erika Kennedy. La pareja tuvo una hija cuatro años después. Según quienes la conocieron, Kennedy era una persona muy reservada que siempre se negaba a responder cualquier pregunta sobre su pasado. La pareja finalmente comenzó a tener problemas y en 2010, Ruff se mudó y solicitó el divorcio. Todo terminó trágicamente en la víspera de Navidad, cuando Kennedy se detuvo en el camino de entrada de la casa de sus suegros y se suicidó disparándose. Supuestamente tenía 41 años cuando murió. Sin embargo, la historia de Kennedy dio un giro extraño cuando la familia Ruff registró su armario y encontró una caja fuerte. Contenía documentación que probaba que Kennedy no era quien decía ser. La investigación posterior reveló que Lori Erika Kennedy no existía antes de 1988. En ese año, de alguna manera, obtuvo un certificado de nacimiento de una niña llamada Becky Sauterner y la usó para obtener una identificación del gobierno antes de cambiar legalmente su nombre. En realidad, la verdadera Becky era una niña de dos años que murió en un incendio de 1971. Kennedy finalmente obtuvo su número de seguro social y vivió el resto de su vida con un nombre falso. Los detalles de la vida de Kennedy antes de su matrimonio con Ruff son incompletos. Ciertos documentos de su caja fuerte han proporcionado pistas tentadoras, como un trozo de papel que dice Policía de North Hollywood, 402 meses, Ben Perkins, abogado. Sin embargo, ninguna de estas pistas han arrojado en luz sobre quién era realmente Lori Erika Kennedy o por qué hizo todo lo posible para crear una nueva identidad para sí misma. Su muerte se convirtió en combustible para los múltiples sitios de internet que se centraban en misterios sin resolver, personas desaparecidas y no identificadas y detectives aficionados. Un investigador del Seguro Social llamado Joe Belling se hizo cargo del caso y finalmente se vinculó con una física nuclear convertida en genealogista llamada Colin Fitzpatrick. Fitzpatrick comenzó a usar el análisis de ADN de una muestra tomada de la hija de Ruff para construir un árbol genealógico y finalmente rastrió a Ruff hasta una familia en Pensilvania cuya hija de 17 años había desaparecido en 1986. Una prueba de ADN confirmó que Lori Ruff era esa hija desaparecida. A pesar de que su identidad real finalmente fue resuelta, aún queda resonando la incógnita más importante de todas. ¿Por qué la joven tomaría una decisión tan radical como desaparecer de su familia y borrar su identidad para siempre? En junio de 1934, dos buscadores de oro que habían estado excavando e investigando las montañas de San Pedro en Wyoming encontraron una pequeña caverna enterrada en la profundidad de una gruesa roca. Cuando el polvo comenzó a depositarse, los buscadores hicieron un descubrimiento sorprendente. Los restos bien conservados, pero olvidados, de un pequeño ser humano. Cecil Main y Frank Hart estaban explorando en las montañas con la esperanza de encontrar oro atravesando algunas rocas. En cambio, encontraron la pequeña habitación oculta que contenía la momia. De hecho, fue una de las momias más extrañas jamás descubiertas. Sentada en una posición de piernas cruzadas, medía solo 18 centímetros y no habría medido más de 36 en una posición de pie. La momia solo pesaba un terzo de kilogramo y tenía la cabeza de forma extraña. No parecía un humano común, pero una radiografía finalmente determinó que la momia tenía huesos humanos y probablemente era un ser humano en miniatura. Los orígenes de este pequeño ser humano son un misterio. Las tribus nativas americanas locales eran famosas por contar historias de la legendaria gente pequeña, pequeños espíritus o los Nimeriga. En algunas de estas historias, la gente tenía poderes mágicos o poderes curativos. En otras historias, se trataba de una tribo feroz que atacaba a los nativos con flechas envenenadas. El descubrimiento de los restos momificados atrajo mucho público a la zona, provocando muchas preguntas y creando mucha controversia. Hubo quienes dudaron de la veracidad de la historia de los buscadores, creyendo falsos los restos y afirmando que todo era un engaño. Los científicos acudieron en masa en un profundo deseo de determinar la verdad oculta tras esta pequeña persona apodada Pedro. Por su minimizado tamaño, era evidente que estos no eran unos restos ordinarios. Hubo mucho debate sobre la edad que podría haber tenido este humano no identificado cuando fue momificado. Algunos expertos creían que era un bebé que sufría de anencefalia y parecía un adulto debido a sus deformaciones faciales. Sin embargo, debido a que este tenía vértebras y dientes adulto, otros creían que el individuo momificado podría haber tenido hasta 65 años cuando murió. Esto provocó especulaciones de que la momia se originó en Nimerahir. Los Nimerahir eran una raza de pequeñas personas que vivieron en Wyoming durante siglos, pero su existencia nunca ha sido verificada. Y aquí, el último dato desconcertante que se supo de ella. La momia pasó por varias manos a lo largo de los años, pero desapareció después de que su último dueño muriera durante la década de 1980. La mayoría de los científicos se mostró de acuerdo en que los restos de Pedro eran de un adulto humano de sexo masculino. Sin embargo, las pruebas modernas podrían haber respondido a muchas preguntas adicionales, como sus orígenes, si sufría alguna enfermedad o herencia congénita, y cómo sus restos pudieron ser sellados dentro de una gruesa capa de roca. Es probable que las respuestas a estas preguntas y muchas otras, sígan sin respuesta a menos que los restos puedan ser ubicados y examinados más a fondo. Hasta entonces, los científicos y los entusiastas solo pueden especular sobre quién o qué era la momia de las montañas de San Pedro. Si deseas apoyar este espacio de una manera especial, puedes unirte a la comunidad de miembros o enviar un agradecimiento. Será de gran ayuda y motivación. Si tienes algún tema o historia que contar, puedes escribirme al correo oficial en pantalla. Un saludo muy especial a los seguidores del canal. Gracias. Recuerda, las historias son lecciones de vida que nos sumergen a conocer mejor el mundo en el que vivimos. Nos vemos pronto. Gracias.